Buenos días, buenas tardes, amigos. Gracias por su presencia. Les habla Ernesto Gallo, director del programa académico de contabilidad. En esta oportunidad lo que queremos es analizar unas tendencias que vienen en el mundo, no solo por la pandemia, sino que son tendencias que ya se esperaban, sino que estamos viviéndolas de otra manera ahora. La idea, el tema que quería conversar con ustedes es el trabajo del futuro, cómo se percibe, o sea, el trabajo está basado en una encuesta multinacional, no solo multinacional, mundial, a empresas de todo el mundo, analizando el impacto del futuro del trabajo en varios sectores y habilidades que se van a necesitar. Entonces, la idea, las ideas que más o menos van saliendo es que hay una idea de innovación, también la otra palabra es que es un impacto inmenso y relevante y tiene mucho impacto en la internet. Tiene que ver mucho con la información. Todos esos temas en realidad son, pues, que la gente los está viviendo, ¿no? O sea, estamos viviendo en carne propia. Algunos dicen que es una oportunidad para mejor y también puede ser para peor. Entonces, vamos a analizar lo que dicen las... Lo que dicen las... Lo que sí veo es que es bien variado, ¿no? No hay palabras que todavía dominen el... O sea, la percepción que tienen ustedes sobre el impacto es bien variado. Las palabras que más... Las que más sobresalen son básicamente que es un impacto gigante. Innovación, tal vez. La globalización. Perdón, Jorge. Innovación, también. Innovación, ¿no? Innovación, ¿no? Innovación. Bueno, gracias. Ahí empezamos eso. Este dato lo guardamos ahí para futuros análisis y continuamos con esto. Voy a continuar ya con mi pregunta. Entonces, esta misma pregunta se hace por Económico Mundial y se le pregunta a miles de empresas transnacionales. La verdad es que es que empresas grandes. Pero en empresas grandes es donde la gente, pues, quisiera trabajar, ¿no? Y donde las que marcan el desarrollo de la sociedad. Y queremos ver ese impacto de cómo se ve en el área financiera. Probablemente lo primero que estamos sintiendo en el área financiera es que no hay ventas. Y si no hay ventas, no hay cobros. Si no hay cobros, no hay pagos. Es un problemón que hay en este momento. Que si hay que tomar el gobierno, los gobiernos toman medidas keynesianas de inyectar liquidez para que la gente pueda pagar. Pero eso es cuando el problema era una ola. Pero son dos o tres o tres o tres. El tipo de solución es diferente, ¿no? Entonces, vamos a analizar ciertos aspectos de lo que está impactando en el mundo. Entonces, la primera idea, la primera idea que quería mostrar era esta de las tendencias. Lo primero, que ha habido un cambio. Estamos viviendo ahora un cambio, pero que era inevitable ese cambio. La pandemia, lo único que ha hecho es acercar el futuro. Lo que estaríamos viviendo en 2030, lo hemos acercado al 2020. Gracias, gracias, aunque no hay que darle gracias, pero debido a la pandemia. ¿Por qué? Porque cosas que ya se estaba probando, que la gente le daba miedo. Fíjese que las universidades y las empresas, las universidades que es más notorio. Imagínense una universidad que le dicen al profesor, dentro de una semana, todos los cursos, todas tus clases, las vas a dar por internet. Si eso hubiese pasado en febrero, el año pasado, le hacían huelga a la U. Los profesores, ¿qué tal loco? Pero la ha forzado, la pandemia, hacer cosas. Y fíjese que la tecnología estaba lista, porque ya en una semana nos pusimos al día. Y en las empresas lo mismo. Entonces, lo que ha hecho la pandemia es acelerar algo que era inevitable, ya se veía venir. Hemos acercado el futuro a la fuerza. Son situaciones sociales que obligan a hacer experimentos sociales masivos de cambio. Uno que hubo anterior fue en la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que entrar las mujeres al trabajo a las fábricas. Antes era impensable, pero como los hombres estaban en guerra, las mujeres tuvieron que entrar a trabajar en las fábricas. Y vieron que sí funcionaba. O sea, porque antes uno pensaba, no, ¿cómo va a estar una señora en la fábrica? Pero el experimento social masivo, forzado por una situación como la de Segunda Guerra, hizo que las mujeres entran al mundo laboral y después fue creciendo hacia otros campos. Igual ahora, ¿no? La tecnología ha hecho que hayan ciertos cambios muy fuertes en la forma de trabajar, de comerciar, de divertirse, de todo. Adelantando ya del año 30 al 20, algo que hubiese tomado poco a poco. Yo ya tengo unos amigos que trabajan, un amigo, por ejemplo, en Nicaragua, que trabaja en Estados Unidos. Antes de la pandemia, hace dos años trabaja así. Analiza los mercados y reporta a Estados Unidos. Pero eso ahora es, todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, hay tecnologías que estaban ya listas, ¿no? Y que irrumpen en esto, ¿no? Que la nube, o sea, que los archivos están en unas centrales, que no son nubes, no son unos archivos inmensos, compartidos. Por ejemplo, hay una nube de Kine, de Micron, que está bajo el mar. O sea, son unos contenedores que están bajo el mar para que no nadie la toque. Le dicen nube, pero es una nube. La otra es la Big Data, la cantidad de información que está disponible. La otra es la encriptación, porque es una posibilidad que te roben. Los robots también es importante. En la parte favoril y en la parte también los robots están entrando a la parte, ya no de fábrica, sino administrativa. No es un robot físico, así con manitos, como Arturito, ese de la película. Pero es este, robots son, ¿cómo se diría? Programas que hacen una serie de actividades que de una persona. ¿No? Y en finanzas sin contabilidad ya se ve eso, ¿no? RPA se llama. Robot Processing Accountants. Y la inteligencia artificial es que las cosas que son repetitivas, la máquina va aprendiéndolas y va cambiando la forma de trabajar. Pero la automatización, como decían ustedes en la encuesta, la pandemia, junto con la automatización, han creado un doble problema para el trabajo. Por un lado, el 43% de las empresas mundiales encuestadas hace pocos meses, piensan reducir el personal para usar tecnología. De alguna manera, no es que van a reducir el 43% de los trabajos, sino que de alguna manera, el 43% de alguna manera va a reducir el personal para usar tecnología. Y el 43% también va a expandir sus puestos tecnológicos. No quiere decir que todos los puestos van a ser tecnológicos, pero el 43% de las empresas piensa que va a usar, expandir los puestos basados en tecnología. Una cosa interesante para nuestros países es que el 41% piensa hacer outsourcing. O sea, no lo va a hacer el trabajo en la empresa, sino va a contratar a empresas de otros países para que le hagan. Y ahí, para Perú está buenazo, porque hay cosas que se pueden... Hay como tres niveles de dificultad, ¿no? La gerencia, bueno, esa ya no se puede delegar. Pero van dos medios, trabajos de media complejidad. En lugar de hacerlo en Estados Unidos a 20 dólares la hora, a 40, 50 dólares la hora, lo van a hacer al Perú. A, no sé, pues a mil dólares al mes, digamos, ¿no? Y para nosotros se puede hacer un buen sueldo para un joven recién graduado y hace el mismo trabajo. Las empresas también han detectado que necesitan reentrenar a su gente. Por ejemplo, a nosotros en la universidad para dar clases, nos dieron una semana de Zoom y ahí ven cómo haces. Y a patadas había que aprender, pero si no, no dicta, si no cobra, digamos. Entonces ya el trabajo se digitaliza y es remoto. Entonces, las empresas también y las personas entrevistadas en el mundo, ha crecido seis veces el mercado de capacitación online. La gente que, por su cuenta, lleva cursos de lo que cree que es necesario para su carrera. Ese es un resultado que se ha visto recientemente. Pero la principal estrategia de la gente es reentrenar a su gente, de las empresas. Reentrenar a su gente, o sea, entrenarla para una cosa diferente. O mejorar la entrenamiento, o sea, upskill, o sea, mejorar las habilidades que tenían. Las empresas están trabajando en eso, en reentrenar a su gente porque ya la chamba que hacía ya no hay, ya no es necesaria. Entonces hay que enseñarle otra chamba. O hacer de otra manera el mismo trabajo, ¿no? Upskill. Pero sí es importante que casi todas las empresas reconocen que el trabajo humano sigue siendo indispensable, ¿no? No es que la máquina va a sustituir al hombre. Pero, y las empresas reconocen el capital humano. Es una cosa importante porque el trabajo de las personas, el trabajo humano, requiere que las empresas lo aprecien. El trabajo, de alguna manera, es demanda derivada de lo que el público quiere que le produzcan y las empresas lo hacen. Entonces, ¿qué puestos se van a reducir según las...? No, bueno. Operadores de computadores que digitalizan datos para afuera. O sea, eso ya solito, con la transacción que se hace, ya se complica. Secretaria ejecutiva, asistentes, ya. Yo me acuerdo que antes cada uno tenía sus secretarios. Ahora hay uno en todo el piso, digamos. Y hasta pueden desaparecer. Procesadores de textos. Operadores de centrales. Alimentadores de máquinas. Telemarketing también. Ahora te dan un robot que parece que no es una persona. Tiene ya tanta inteligencia artificial que tú crees que estás hablando con una persona y es un robot. Y hasta, bueno. Gente que hay de archivadores, olvídate. El correo, olvídate. El servicio médico, por estarla. Para los dos, por ejemplo, el correo es para los votos por correo en Estados Unidos que han tenido un problema ahí, ¿no? Operadores de máquina, olvídate. Albañiles de ladrillos y de ladrillos de... Bueno, albañiles en general. Ingreso de datos. Cobradores. Moles. Es otra cosa importante. En los malls, debido al cambio en el comercio. Antes, en Estados Unidos. Bueno, antes de que haya la pandemia. Hace dos años ya empezó la cosa fuerte. Muchos malls estaban cerrando. Porque la gente ya compra. Compraba desde antes de que venga la pandemia. Compraba por internet. Y en Estados Unidos muchos malls ya estaban cerrando. Y el mall, que era un sitio de... Era como el... ¿Cómo se diría? Un centro de reunión de la juventud. Ahí los chiquillos iban de noche a las sábadas. Iban a reunirse para partir para otro lado. Esa cultura de malls está desapareciendo. Porque ahora se está comprando por internet, ¿no? Está perdiendo importancia el mall. Sirle ha pedido la mano, ha levantado la mano. Les pediría que al final hagamos las preguntas. Ahí van a tomarles nota para preguntarles de aquí, ¿ah? Sirle, gracias por el interés. Bueno, secretarias, información, máquinas de coser. O sea, ya eso también se va a robotizar. Por ahora, un trabajo que es muy importante en la mano de obra, que ha sido muy peleado en la costura. Mucha ropa se manda a ensamblar a Lima, a Centroamérica. Y ha ido pasando, ¿no? Primero en Corea, Japón, China. Ahora se hace en Sudamérica, en Perú, en Centroamérica. Yo tengo un amigo de Centroamérica que tiene... Hace la ropa dividida. Es una ropa interior. Tiene 40.000 obreros. Pero poco a poco las máquinas van a ir haciendo ese trabajo. Todo lo que es mecanizable va a ser un problema para el trabajo. Los operadores de máquinas de coser también van a bajar. No es que van a desaparecer. Cuidado, Alicia, por ejemplo. En máquinas de coser va a reducirse un 30%. No es que van a desaparecer toditos. En sí, operadores de computadoras, sí, 70%. ¿No? Secretarias ejecutivas, casi 70% desaparecen. O sea, quedan 30. Y esos que quedan van a estar bien parados. Eso también es importante saber. Los pocos que quedan es porque son muy valiosos. Bueno, y ha sido una serie de puestos de trabajo que las empresas ven que van a tener problemas. Por otro lado, ¿cuál ha sido el impacto? O sea, aparte de esto que ya se venía, no es esto que ven acá, no es por la pandemia. Es porque ya se venía desde antes por la tecnología. Ahora, si se junta la pandemia a esto, ¿qué medidas están tomando las grandes empresas del mundo ahorita? Es empresas, universidades y gobiernos. Cuidado. Son miles de encuestas a altos ejecutivos de empresas, gobiernos y universidades. Entonces, dicen, el primer paso que se ha dado debido a la pandemia es acelerar la digitalización. Lo que les decía, ¿no? El año 2030 lo hemos adelantado al 2020. Si hubiese sido al ritmo normal, el 2030 estaríamos como ahora. Pero la pandemia obliga a hacer este cambio. También genera nuevas oportunidades de trabajo remoto. Es una cosa interesante. Lo vamos a analizar después, pero el trabajo remoto tiene sus pros y sus contras. A mí, por ejemplo, me está gustando, pero vamos a ver por qué. ¿Qué pros y qué páncras tienen? Acelera la automatización. Eso sí, de todas maneras, ya lo repetitivo lo va a hacer con inteligencia artificial. Digitalización, también todo el mundo, la estrategia competitiva de las empresas es digitalización. O sea, que todo se hace usando medios digitales para minimizar corpos, maximizar eficiencia, minimizar errores. Ese es un 42% de las empresas que piensan hacer eso. No todas, 42%. Bueno, entrenamiento a la gente. Transformaciones organizacionales, importantísimas, ¿no? Reducción temporal del trabajo. Aquí en Perú hubo una ley que se llama, ¿cómo se llama? Temporal, licencia temporal, no me acuerdo. Pero mucha gente se ha quedado sin chamba por un tiempo que después la van a... A... A reincorporar, ¿no? Pero es un problema. Básicamente, esos son impactos ya en los cuales la pandemia ha causado, ¿no? Básicamente, aceleración de la tecnología. Y este esquema de trabajar en la casa, ¿no? Que no era una cosa normal, ¿no? Ojo, trabajar y para los jóvenes estudiar también, ¿no? En la casa. Vamos a ver eso también en el estudio, que yo tengo en mi teoría sobre eso. ¿Qué sectores son los que más afectan? Aquí estamos hablando de puestos de trabajo. Aquí estamos hablando de sectores. Indudablemente, han sido totalmente el 60, 70% de las chambas en el Saído a lo que es arte y recreación. ¿No? Los cantantes, todo eso la están viendo cuadrada. O sea, si eres famoso, bueno, harás tu... Tu show por... Por redes, pero... Los cantantes de los romanes, los que cantan los restauran el viernes en la noche, los romanes, eso sí que la... Están pasando muy mal, muy mal. Y esa parte sí es que... Casi el 60% ha sido desplazados. La otra... El otro sector que está sufriendo mucho es el... Hoteles y restaurantes. Indudablemente, hoteles por razones de poca movilidad de la gente y restricciones de aforo. Perdón, restaurantes. Y en hoteles, es que muchos... O mucha ocupación de los hoteles no son familias, son gente que trabaja, que se va a otra ciudad a hacer negocio. Yo me acuerdo que una vez llegué a Chicago a las 2 de la mañana. Y cuando no tenía mucha plata, agarré un carro y quise... Agarré un carro, todo el que buscaba un hotel en los alrededores de Chicago. No hubo... Encontré hoteles hasta 60 kilómetros de distancia. Todito estaban llenos. ¿Por qué? De gente que va a trabajar en Chicago, duerme allá afuerita y se va en la mañana a trabajar. Bueno, la mayor parte de los hoteles se llena con... Gente que trabaja. Tanto que hay ofertas del fin de semana porque están vacíos. Entonces, ahora la gente ya no tiene que viajar tanto. Primero, porque le da miedo. Y segundo, porque se hacen reuniones por Zoom. Ya no es tan necesario ir a otro lado. Cada vez... Esos viajes van a bajar muchísimo. Sí va a haber turismo familiar. A uno le gusta ir a... Ir a Machu Picchu o lo que sea. Si tiene plata o no. Una playa. Más bien, va a haber turismo local. De ir al campo. A la playa. Por acá nomás. Eso sí. Otro negocio que ha sido afectado un poco es el retail. O sea, la venta por menor. Aunque no mucho, ¿no? Más que nada por la limitación en el... Ahora por la limitación física del aforo. Pero la otra es porque también se está vendiendo por internet. Hay una gran caída de los malls en Estados Unidos. Bueno, en minería también hay un problema. En trabajos en inmobiliaria también están cayendo. Pero menos. Lo más afectado son arte y entretenimiento. Restaurantes de hoteles. Y retail. Eso ya es un efecto combinado de la pandemia con la tecnología. Sectores que se afectan poco. Servicios técnicos. Si es lo que necesitan. Información. Tampoco afecta casi nada. Gobierno y sector. Tampoco se afecta mucho. Y servicios financieros y seguros. Ahorita las finanzas. Normalmente tienen una relevancia grande. ¿No? En galería del mundo. Como les digo. Si no hay ventas. No hay cobro. Si no hay cobro. No hay pago. Si se rompe la cadena de pago. Y es un problema que los países tienen que ver cómo afrontar. El problema de las finanzas. Es que si tú eres buena gente con tus clientes que no te pagan. Hay una norma que se llama la norma de Basilea. Que si no te pagan. Tienes que castigar eso como pérdida. Entonces un banco de 100 soles que maneja un banco. 10 de ellos. El 90% es plata del pueblo. O los bancos trabajan muy endeudados. Es un negocio. Entonces la regla lo obligan. Como tiene un poquito de capital. A ser muy cuidadosos. Y si alguien no le paga. Y se demora en pagarle. De arranque tiene que castigarlo como lejos. Y poner capital. Y como no tiene capital. Muchos bancos pueden quebrar. Hay que cambiar las leyes. Para que a la gente que. En estas situaciones. En la renova de los créditos. No se le aplique las normas de Basilea. Si no va a ser un tremendo problema. Bueno. ¿Qué ha pasado en estos. En este año. En cuanto a crecimiento. Captación de nueva gente. Empresas que han captado nueva gente. Y variación en los sueldos. Como les digo. Han captado mucha gente en finanzas. Porque es un problema. Para la empresa. En la parte financiera. Y los sueldos han subido 19%. En ese esclavo. Servicios financieros. Otro también es el servicio de venta. Por menor retail. Que se llama. El 26%. Ha subido. El 26% de las empresas. Cuidado. Hay que ver bien. ¿Qué quiere decir 41 o 26? ¿Cuál es lo que quiere decir? El 41% de las empresas. Ha contratado más gente. Que no quiere decir que ha crecido. El 41% del sector. Porque el 41% de las empresas. Ha contratado más gente. En retail también. En el gobierno también. Bueno. Que raro. Y se han subido los sueldos también. En la parte de salud. Se ha contratado. El 15% de las empresas. Ha contratado más gente. Ahí hay una limitación en salud. Porque en salud. Para ejercer. Necesitas un título. En un colegio. Y no sé cuánto. Entonces ahí sí no se puede necesitar mucho. Aunque quieran. Construcción. También se ha contratado más gente. Yo conozco una gente. Que la construcción le ha ido muy bien. En esta época de pandemia. Todo el mundo aprovechó. Para mejorar sus cuartos. O sea. Tal vez porque las casas. Necesitaban mejora. Y las tiendas de material de construcción. También han ido muy bien. Las colas en. En las tiendas. Promar. Esa son increíblemente larga. Bueno. ¿Qué empresas dicen que han. Han bajado su trabajo? Indudablemente. Pues arte. Empreendimiento. Y recreación. ¿No? 31% de las empresas. Afirma que. Que tiene ese problema. ¿No? También el negocio de hoteles. Y food service. Food service es. Vamos a ver cómo. A ver. La gente come de dos maneras. En los países ricos. En el Perú un poquito menos. Pero la mitad de la comida. La comen en su casa. Y la mitad la comen en restaurantes. Las cárceles. Los colegios. Los hospitales. Todo eso se llama food service. Restaurant. Cárceles. Colegios. No sé cuánto. La oficina. Catering. Esos que dan servicio de. Cuando hay una boda. Entonces. Es todo esa. Todo esa. Ese mercado. El 31% de las empresas. Dice que ha bajado gente. Y ha bajado sueldos también. ¿No? Lo que es hoteles. Y food service. O sea. Restaurantes. Y comida afuera de casa. Esa es la palabra. Comida afuera de casa. Food service. Lo cual es lógico. ¿No? ¿No? Bueno. Empresas de gerencia. Pero la más fuerte. Lo más importante. Impactante. Ha sido que es food service. Hotel. El restaurante. Arte. Recreación. También hay un producto. Que ha bajado muchísimo. A la venda. Y que va a seguir bajando. Que es la ropa. Formal. Aquí yo me he disfrazado. Con saco corbata. Pero no me pongo corbata. Si me he mezclado. Solo por ustedes. Me cuento la corbata. La gente trabaja con ropa más informal. Y la moda. Pues ya pesa menos. La moda. De pantalones de jeans. Cocidos de rocos. Este. Objetos de lujo. Relojes famosos. Joyas. O sea. Eso casi. Ha sufrido muchísimo. Bueno. Básicamente. Es lo que. Las empresas. Cómo dicen. Que están cambiando. De economía. ¿Qué parte de la actividad? Hay un. Temor. Que es válido. Que es el uso. En la. Cómo la máquina sustituye al hombre. En el trabajo. Fíjense. En 1815. Inventaron las máquinas textiles. En Inglaterra. Entonces. Los tejedores de medias. De ropa. Que hacían la ropa a mano. Vieron que salían. Las máquinas textiles. Que hacían las cosas. Mecánicamente. Y hubieron unas huelgas. De protesta. Para que prohíban las máquinas. Los hombres. Iban y quemaban las fábricas. Porque se iban a quedar. Sin chamba. La reprimida. La represión. Que hubo en esos tiempos. Era más salvaje. Pero no. Y le metían bala. Los protestantes. Simplemente. O cañones. Y se acabó. Pero. La máquina sustituye al hombre. En ciertos trabajos. Que son. La máquina. Tiene más fuerza. Más precisión. Menos costos. No se cansa. Hay actividades. En las cuales. La máquina. Puede sustituir al hombre. Y ya. Desde que les digo. Hace 200 años. En Inglaterra. Ya empezó el problema. Se llamaban. Los Blue Dites. Los que empezaron a protestar. Contra la máquina. Pero la máquina. Ha seguido. Y si ustedes ven. Una fábrica de autos. Ahora ven unos robots. Ahí soldando. Y una fábrica. De chips de celular. También ven unos robots. Y van a una procesadora. De etanol. De alcohol. Hay una persona. Y puro alcohol. O el riego. De una finca. Agrícola. Antes habían los regadores. Ahí en el canal. Ahora tú ves. Un software. 20 computadoras. Y van diciendo. El agua va para acá. El agua va para allá. O sea. Hay cosas repetitivas. Que la máquina. Sustituye al hombre. Más barato. Más preciso. Con más fuerza. Más mayor eficiencia. ¿En qué cosas se espera? Que adicionalmente. A lo que ya hace la máquina. Puede sustituir. Más en el futuro. La máquina del hombre. Indudablemente. La información. Ahí sí que. La máquina puede. Muchísimo más valor. Para transformar la data. La máquina va a tener. El 60% del trabajo. Lo va a hacer. El trabajo. De información. Y proceso de datos. Es la máquina. Eso no hay duda. El hombre todavía. Tiene un encampo. De 40%. Nada es absoluto. Información. Búsqueda de información. También la máquina. Tiene. Si ustedes se dan cuenta. Cuando usan Netflix. O. No sé qué usarán ustedes. Pero. Les llega un aviso. Oye. Van a dar esta película. Pero yo sé que te gusta. O. Porque has visto tal película. Te va a gustar esta. Y te mandan unos consejos. ¿Cómo te van psicoanalizando la máquina? ¿Cuál es tu conducta? Y te van sacando patrones. ¿No? Entonces se llama inteligencia artificial. Entonces la información. De temas de trabajo. Del cliente. La también no va a ser la máquina. Más que una persona. O una regla. A ver qué le gusta. Y saben de ti. Más que tú. O sea. No por lo que dices. Sino por lo que haces. ¿No? Porque. Uno puede decir. No. A mí me gusta. Más. Por ejemplo. A ver un cervecero. Diga. A mí me gusta más la pilsen. Que la cristal. Por decir. Pero si te ven tus compras en el supermercado. A dos años. Dicen. Oye. Pero has comprado. Setenta veces cristal. Y treinta pilsen. O sea. Que no es verdad. Tú crees que te gusta. Pero te gusta más la otra. Porque. Una cosa es lo que uno dice. Y otra cosa es lo que hace. La inteligencia artificial. Para procesos de información. También son. Es muy relevante ahora. Bueno. Trabajos complejos. Indudablemente. Trabajos administrativos. Ya es la mitad. Mitad hombre. Mitad máquina. ¿Qué cosas puede hacer poco la máquina? Comunicación. Indudablemente. Yo ahorita he tenido que pelearme con un robot. Estaba cambiando de celular. Pareciera que te están atendiendo. Pero es un robot. Pero me di cuenta. Porque me equivoqué. Y me volvió a hacer la misma pregunta. Pero lo que digo. La comunicarse. Interactuar entre las empresas. No lo puede hacer la máquina. Es decir. Es muy humano. Entonces ya el 30% más o menos de la comunicación va a hacer. Tiene más participación humana y menos la máquina. No digamos el razonamiento y las decisiones. Veis. Aquí en las decisiones hay una cosa interesante. Ustedes deben haber visto un escándalo que ha habido la semana pasada. De Reddit, Robin Hood y GameStop. 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 GameStop es una tienda de juegos. Que está yéndose a la quiebra porque es una tienda física. Todo ahora es por internet. En la bolsa de valores. Cuando valora algo. No ven la contabilidad pasada. Sino proyecta cómo le va a ir en el futuro. Y dice. Este en el futuro no va a vender. Vale menos. Y por lo tanto va a valer menos. Como la bolsa sabe que va a bajar. Hay una gente especuladora. Y dice. Mira. Va a bajar a 5. Y está. Entonces. Y está ahorita a 10. Bueno. Me consigo 10 prestados. O lo que sea. O prometo vender a 10. Y entonces. Pero en el futuro. Yo espero que la acción baje a 5. La compro a 5. Y la vendo a 10. Porque he hecho el contrato a 10. Y me gano a 5. Entonces. Esos especuladores. Que están a la baja. A la baja short. Que se llaman. Una gente. De mala. O sea. De malas. Jóvenes. Que protestan contra la vida. Contra el sistema. Dijeron. Ah. Este compadre está jugándole a GameStop. De que va a bajar. Vamos a prestigiarle la vida. Como él tiene que el próximo miércoles. Comprar acciones. Vamos a irle una jugada. Vamos a comprar. Aunque perdamos plata. Y cuando uno empieza a comprar. ¿Qué pasa? Sube. Pues si todo el mundo quiere algo. Sube. Y la bolsa es muy sensible a eso. Y empezaron a comprar. Dicen. Aunque pierda. Pero por pastillarnos a los sextos. Y hubo una campaña en redes. De esas redes sociales. Compramos tal. Compramos tal. Para maletear a los sextos. Ya. Empezaron a comprar. Hicieron subir el precio. De manera que la persona. Supongo que el día 10. Tenía que comprar. Él creía que iba a comprar a 10. Y le hicieron comprar el precio a 50. Y tuvo que comprar a 50. Y vender a 10. Y perder a 40. Y el pata salió llorando en la tele. Era un tigre de la bolsa. Que se llama León no sé cuánto. León cohen a la bolsa. Ese. Como tenía que comprar. Porque. Bueno. Tenía que comprar. Y perdió plata. Pero esa no es una de las razones. Por las cuales subió. La acción. Desde 5 a 50. Bueno. No se me acuerdo la proporción. Pero le digo en el ejemplo. La otra razón por la que subió. Es por la inteligencia artificial. El robot no piensa. Entonces el robot ve que va subiendo. Subiendo. Y hay órdenes de compra. Que las hace el mismo robot. Y el robot. Si la acción no iba a subir de 50. De 5 a 20. Por decir. Debido al esfuerzo de los. Si la acción no iba a subir de 5 a 20. Debido al esfuerzo. De esos chiquillos mal creados. Que querían quebrar a la empresa. La acción subió de 5 a 50. Porque los robots solitos. Ellos empezaron a interpretar la data. Y a dar órdenes de compra automáticas. Entonces la inteligencia artificial. Tiene esos límites. No hay que saber. La máquina no piensa. Algo así apareció en la crisis asiática. También en el año 2000. En el 98. Una gran empresa con premios Nobel. Y gurús de la bolsa. Perdieron como una millonada también. Porque el software. Empezó a dar órdenes de compra. Y ahí se paró eso. Pero ahora. Se han olvidado. Y esta vez ha pasado otra vez. Entonces ahí es el límite. De la inteligencia artificial. Entonces la parte de razonar. Ya ven ustedes aquí en la presentación. Que la máquina hace muy poco. Como van. Lo menos razona y sugiere. Pero si cada vez va siendo más. Inteligente entre comillas. Y la coordinación de gente. Pues eso sí es imposible. Se puede hacer algo. Por ejemplo. Pero la mayor parte del trabajo. De la mayor parte del trabajo. De la mayor parte del trabajo. Lo hacen las personas. ¿Qué habilidades se están buscando? Fíjense que la. El nuevo test. En Estados Unidos. Para certificar a un contador. Aparte lo que le piden. Que sepa pues. De las cosas de contabilidad. Ahorita. Ahorita. Todo eso. Le está pidiendo ahora. Que tenga. Data. O sea. Data. No. Manejo de datos. Big data. Está dentro del nuevo examen. Que se va a salir el próximo año. ¿Por qué? Porque la información. Contabilidad es información. Información es poder. O sea. Entonces. La contabilidad. Tiene muchísima información. Que se le puede sacar. Muchos datos. Que se le puede sacar. Más información. Como otras herramientas. Que no nos trae. Vamos a ver. Ahorita eso. Yo creo que me estoy alargando mucho. Bueno. ¿Qué hay que. ¿Qué es lo que quiere la gente? Es los trabajadores. Pensamiento crítico. Y análisis. Nada. Que me dijeron eso. Me dan mi clase a punto. Y repito lo que me dijeron. Nada. Tienes que criticar. Si lo que tu profe dice. Es verdad. Si cuadra con lo que tú vives. O en qué contexto. A lo que dice el profesor. De verdad. De lo que tú piensas. Resolución de problemas. También. Es una cosa importante. Y cada vez. Los problemas de la gente. Son más mayores. Autocontrol. Indudablemente. Trabajo con otra gente. Cada vez. Trabajarás con gente diferente. Y ahorita. Cuando. Cuando empiece el trabajo remoto. Vas a trabajar por. Por. Por Zoom. Con un chino. Y con un francés. Y más te vale. Que te aclimates. O que te aclimueres. Digamos. Porque hay que trabajar. Con diferente gente. Ser capaz de comunicarse. También. Es importante. ¿No? La habilidad física. Ya no es importante. Antes. Cuando la habilidad física. Era importante. El hombre. Era el maldado. En el mundo. Ahora que la habilidad mental. Es lo importante. Ya las mujeres. Tienen un gran espacio. Y hay muchas mujeres. Que son gerentas. En los jugandos. Y en la U. Se ven chicas. Que sacan mayores notas. Y son más chamberas. Más zanahorias. Entonces la gente. El impacto de la mujer en la ciudad. Es muy grande. Y puede. Impactar mucho más aún. Porque ya lo físico. No es tan importante. Lo físico. Por último. Lo hacen las máquinas. A igualdad de condiciones. El aporte de la mujer en la ciudad. Es creciente. Bueno. Otras ideas. Que hay que poner. Prensimiento analítico. Ideas que tenemos que ir. Incluyendo en la formación. De los jóvenes. Pensamiento crítico. Aprendizaje constante. Creatividad. Indudablemente. Liderazgo. Resiliencia. Que es. Tolerancia al estrés. No es animarse. Sin ante los golpes levantarse. Inteligencia emocional. También es importante. Saber controlar. Las emociones. Y actuar. En base a. No con el lígado. Una vez se reacciona con el lígado. Y se arrepiente. Cinco meses de haberlo hecho. O para toda su vida. Inteligencia emocional. Es saber. Que. Una cosa que te estoy diciendo. Te afecta. O que la que tú dices. Le afecta a otro. Y cómo le afecta. Y actuar en consecuencia. Para no tener resultados. Que normalmente. No se harían. Bueno. Son ideas que hay que ver. En cuanto a las finanzas. Pues. Hay varios. Y la contabilidad. Hay varios campos. Que se espera. Que urgentemente. Qué hace la contabilidad. Y cómo le está logrando. Primero. La contabilidad. Como asesor estratégico. De la empresa. Tiene gran importancia. Pero poco logro. A la fecha. Es la primera. La primera. Cuadro que vemos. Y esto. Tiene gran importancia. Que el sector. Contabilidad. De la financiación estratégica. ¿Por qué? Porque ve todo lo que pasa en la empresa. Pero tiene poca capacidad hasta ahora. Esto. Tenemos que trabajar en las universidades. Desarrollar esto. En cuanto a la eficiencia de costos. Está más o menos bien. Es importante. Y casi lo logra. En cuanto al análisis financiero. Y modelado. Aquí también es importante para la empresa. Y no está tan desarrollado. Ese es otro tema que estamos desarrollando. En el plan de estudios. Bueno. Asegurar que los datos son buenos. Está muy bien. Agilidad. Está muy bajo. Otro tema importante es. El planeamiento. La contabilidad tiene mucho con el pasado. Y ahora hay que tener. Usar. La información del pasado. Para extrapolar al futuro. Y el uso de nuevas tecnologías. En cuanto al capital de trabajo. Indudablemente la contabilidad. La contabilidad de finanzas. Está ahí. Me ayudó mucho. Tan mejor de lo que se necesita. Entonces es importante que. Estas variables que están aquí amarillas. Son las que tenemos que trabajar. En la formación de los contadores futuros. Para que sean competitivos a nivel mundial. Estamos trabajando eso en el plan de estudios. Bueno. Yo creo que ya hablé mucho. Tendencias importantes. Con las tendencias sobre el futuro. Hay más preguntas que respuestas. Como se imaginarán. La gente está preocupada por la seguridad. De los equipos. Nuevos productos. Reuniones virtuales. Eso es importante también. Con clientes. Con la familia. Yo tengo un amigo. Que en lugar de hacer una reunión por chat. Se fueron. Roditos a Lima. Y se enfermaron los ocho. Y murió la mamá. Por esto de la crisis. Indudablemente. En la reunión de su familia. Por ahora. Hay que. Si somos televisores. Mejor de hacerlo por Zoom. Y algunos dicen. Que hasta las mascotas. ¿No? Alguna gente. Que su único amigo. Es su mascota. Y tiene que reunirse. Con su mascota. Por Zoom. No sale el perrito. En la reunión. Pero bueno. Una cosa importante. Es el trabajo en equipo. Por Zoom. Es bien difícil. Otro tema importante. Fuerza laboral. Híbrida. Habrá gente. Que ya no va a ir. A la chamba. A la oficina. Fíjense que las empresas. De Silicon Valley. Varias de esas. Han pagado. No les. No quiero exagerar. Pero unos 800 millones. De dólares. De multa. Por cancelar. Sus contratos. De alquiler. De oficinas. Ya no. Ya le han dicho. A su gente. Ustedes. No regresan. A trabajar acá. Se quedan en su casa. Y han cerrado las oficinas. Les va a haber poquita gente. Que está en la oficina. Y la mayor parte en su casa. Irán una vez a la semana. Ahí para conversar. Para coordinar. Lo cual no me extraña. Fíjense que yo. Yo trabajo en la universidad. En mi oficina. Yo veo. En la semana. Cinco. Cuatro personas. Los demás. Nunca los veo. Y hablamos. Y trabajamos con 50. Porque por mail. Dentro de la misma institución. No es tampoco tan híbrida la cosa. La gente que no es. Pero en este caso. Hay híbrido. En el sentido de que una parte está en la casa. Y otra parte en la oficina. Y la otra cosa es. La fuerza híbrida. El que trabaja fuera de la oficina. Puede ser en su casa. O donde sea. Yo tuve la mala suerte. Si se puede decir mala suerte. De que la pandemia me agarró en Colán. En la playa. Yo a veces daba mi clase desde la pizarra. Desde la terraza. Ahí con las olas al frente. Y los chiquillos me decían. Profes. Escuchan las olas. Bueno. Pues. No se preocupen. Pero. Lo que quiero decir. Es trabajo donde sea. Tú puedes trabajar en el avión. Puedes trabajar en el hotel. Puedes trabajar en tu casa. En el parque. Siempre y cuando lo hagas bien. Y los viajes de trabajo. Van a desaparecer. No van a desaparecer. Pero van a minimizar. Y en las universidades. Hay una mayor. Posibilidad de aprendizaje. O sea. La. El proceso de educación. De un estudiante. En el hospital. Bueno. En todos. Es enseñanza. Aprendizaje. El profesor es un esfuerzo. Por enseñar. Pero lo más importante. Para mí. Es el esfuerzo del alumno. Por aprender. El aprendizaje. Se obliga a usarlo. En el sistema. Por educación online. Es mayor. El esfuerzo de aprendizaje. Además. De otro examen. Con el. Con la clase. Ahí. Con el video. De la clase. Es más fácil. Lo puedes aprender ahora. De esta manera. Y se puede. Entonces. Exigir más. También. Bueno. Impactos laborales. También es otra cosa importante. Con muting. Estaba hablando. Con un colega de México. Que está haciendo un negocio. Con unos amigos. Que nos dimos un poco de. Son gente peruana. Exportadora de software. Es increíble. Las empresas peruanas. Exportadoras de software. Me quedaba admirado. Me contactaron. Porque les doy unas clases de un tema. Y. Y. Haciendo negocios. De uno de México. Con uno de Perú. Le comento. A un amigo. Que era compañero. De la maestría. Le digo. ¿Qué te parece el trabajo. En tu casa. Los máximos. Ellos viven en DF. El Distrito Federal de México. Que es una de las ciudades. Más grandes del mundo. Con gestión. Es el que se tira. Tres horas al día. Una hora y media. Para ir. Tres horas y media. Para regresar en el carro. Ahora no tiene. Se ahorra eso. Se ahorra también. Tres horas de gasolina. Y de estrés. O sea. Es un convicto. Es una ventaja. Eso de trabajar en casa. No crean. Imagínate que vives. Tienes que tomar. Un bus. Después otro bus. Y caminar. Veinte minutos. De tu oficina. Y de regreso. Veinte minutos. Caminar. Otro bus. Otro bus. Además de que cuesta plata. Cuesta tiempo. Esa ventaja. Tiene el trabajo en casa. Sí. Hay un problema. Para las mamás. Y los chiquitos. Normalmente. El papá. Le echa la bola a la mamá. Y la mamá también trabaja. Y también. No le quieren pagar los chiquitos. Una factura. Y ya el chiquito. Está que le dio recortado. Es un problema en la casa. ¿No? Que hay que también ser comprensivos. ¿No? Tienen que. Todos en la casa colaborar. De todas maneras. El trabajo en casa. Puede ayudar. O complicar la vida. Ustedes sean proactivos. Veanlo positivamente. Y traten de colaborar. El otro tema. En las empresas. Dado que se trabaja en línea. La ciberseguridad. Es un tema. De recontra importancia. En este curso. Que le di a los productores de software. Le puse un caso. De una empresa americana. Que se compró. Al peor hacker de Estados Unidos. Como miembro de su equipo. Porque si es este hacker. Nadie le mete goles. Y estos hacen. De ese tipo de software. ¿Cuál es la idea? Dice. El hacker. Dice. Yo tu password. Si es el password normal. Que te dicen. Una mayúscula. Una minúscula. Este. Un número. No sé cuánto. Dice. Con 300 situaciones. Venga te saco tu password. Te lo adivino. Dice. Un hacker. Pero así. El demonio mismo. Y lo contrataba una empresa. Para que no le metan goles. Ese de chiquillo. Era. Era. Revisor de seguridad. También. Del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Pero bueno. ¿Cuál es la tendencia ahora? Confianza cero. Eso del password. O sea. Se te mete un compadre. Este hacker. Se le metía a la IBM. A Microsoft. Lo odiaban todos. Y le sacaba cachita. Que le metía a tu sistema. Se metió a una reunión de hackers. Negros. O sea. De esos malos. Se metió a una reunión secreta. O sea. Porque vean. Los bravos que hay de pata. Entonces. Ellos recomiendan. En la empresa que. Que han creado. Confianza cero. Niveles. Multiniveles. De entrada. No basta con un password. Un password. Y el dedo. Y el ojito biométrico. Lo que sea. Y el otro también. Es la firma electrónica. A mí ahora. Uno con el firma electrónica. Le saca una foto de firma. Y la pega en un word. Y luego te la pueden despegar. Valgir. Y pegártela en otro lado. Y ya te pongan. Y muchos. Ese tipo de cosas. Están a cortito plazo. Y eso es por. Por la. La mezcla. Pandemia con lojito. Bueno. Conclusiones. La pandemia. Acelera los cambios. Es un cambio inevitable. Que ya se venía. Entonces. No es. Uno de los hechos. Que se ha puesto antes. Entonces. En la contabilidad. Que se espera. Nuevos equipos de software. Nuevos reportes. Uso de data. Ojo que la contabilidad. Pasan todas las transacciones. Ahí puede generar. Una información poderosa. Para la. Para la empresa. Entonces. La globalización. También tiene un reto. Y una oportunidad. La oportunidad. Es que compren. A servicios. Contables a Perú. A nuestros países. ¿No? Y entonces. Ahí sí se puede ganar. Buena plantita. La consuelo americana. La organización. Y también. Ahora hay. Hay una regularización. Sobre la evasión fiscal internacional. Precios de transferencia. ¿Qué es precio de transferencia? Yo tengo una empresa en Perú. Y otra en Chile. Entonces. ¿Dónde pago menos impuestos? En Chile. Entonces. Pongo la utilidad. En Chile. La pertenencia peruana. Le vende a nueve. Y Chile. La vende a nueve. Y paga impuestos. Esa manera. De trabajar. Con Precios de transferencia. Es una cosa. Que está siendo muy importante. Ahora que. De globalización. Otro tema. Que también. Es contra. Discutido. Pero normalmente. Una empresa. Dice. Su importante. Objetivo. Es ganar buena plata. Respetando las leyes. Respetando la ética. El medio ambiente. Pero ahora. Ha salido. Otra teoría. Es que hay que ser. Bueno. Tema. Responsabilidad social corporativa. Entonces. Amplía la necesidad. De reporte. De la contabilidad. Ya no solo. En cuanto a ganancias. Sino al ambiente. En cuanto a social. Y una serie de cosas. Y pasar más allá. De los números. No solo los números. Es una interpretación. Bueno. Con esto. Yo creo que. Más o menos. Si tienen preguntas. Las podemos hacer. Como les digo. Hay más preguntas. Que respuestas. Pero. Hechos. Hechos son eso. La pregunta es. Nosotros. Queremos. Que nuestra carrera de contabilidad. Sea un camino. Hacia la gerencia. A través de la información. La información que es muy importante. Especialmente la numérica. Porque cuando uno quiere. Decía Kelvin. Si alguien. Conoce algo. Es porque lo han pedido numéricamente. Sin ahí uno conozco. Regresamos. Entonces. ¿Por qué estudiar contabilidad auditoría. En la universidad de Piura? Entonces. La siguiente. Primero. Nosotros tenemos. Una orientación financiera. ¿No? Una orientación. Son varias áreas de trabajo. Financiera. Debutación. Auditoría. Cuando le ve cortos. Humanidades. La mayor parte de los gerentes. Que hemos entrevistado. Que ya son gente mayor. Pero que tiene puestos generales. Pues comentan. Que lo que más le. Impacta. Dejó en huella. En su formación. Es la parte de humanidades. Dice. Se preguntan. ¿Por qué filosofía? Este. No sé cuándo. ¿No? Es una cosa que nos interesa. La formación académica. Sigue adelante. Sigue adelante. Porque otro más. 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 Bueno. Es una cosa que tenemos. Que estamos trabajando. Oriente. Se iba a trabajar con una empresa americana. Con empresas de tecnología digital. Para procesos financieros y contables. Para incluirlo en el currículum de la empresa. De la universidad. Aunque nosotros tenemos que seguir. Lo que el Estado le hemos dicho. Pero lo vamos a dar en cursos. Es extra. Yo empecé a negociar con unas. Organizaciones internacionales. De más alto nivel. Para meter tecnología en la formación. No puedes. Estamos haciendo un plan de carrera nuevo. Que tenemos que cambiar lo pasado el próximo año. Pero. A los que están en el plan antiguo. Vamos a. Manecerle extra oficialmente. Porque. Aquí en el Perú. El gobierno manda para. Siguiente. Bueno. Tenemos convenios con varias universidades. De Estados Unidos. De Europa. Y ahorita tenemos más. También con empresas. Para trabajo. Sígueme. Ahora. Una cosa importante. Muchas universidades en Perú. Para funcionar. Tienen una cosa que se llama. ¿Cómo le dicen? La Sunedu. ¿Cómo se llama esa palabrita? Bueno. Una aprobación de la Sunedu. Nosotros tenemos acreditación internacional. Es una acreditora norteamericana. Que acredita a empresas a nivel mundial. ¿No? Entonces tenemos una acreditación. No solo a nivel Sunedu. Sino a nivel mundial. Las carreras. Las carreras de contabilidad de administración. En este. En la Universidad de Piura. Eso para que sepan. No es que me ha dado licencia. Licencia. La Sunedu. Lo nuestro es muchísimo. Muy. Mucho. Muy superior a eso. Siga. Bueno. Bueno. Es fácil conseguir el trabajo con nuestra gente. Sigue. Sigue. Aquí tenemos algunos graduados. Tenemos como 30 gerentes top en Perú. Ahí tenemos algunos. Por ejemplo. Vamos a ver un video de Gabriela Trelles. Es CFO. Es Chief Financial Officer. De la DHL. Que es Empresa de Logística Mundial. Hola. Mi nombre es Gabriela Trelles. Y soy egresada de la Universidad de Piura. De la Facultad de Contabilidad y Auditoría. En el año 99. ¿Qué les puedo contar sobre mí? La verdad. Considero que fue una de las grandes oportunidades. Que me dio la vida. De haber pertenecido a una gran universidad. Me abrió las puertas. Para poder acceder. Al trabajo que hoy. Hasta el día de hoy tengo. Yo ingresé a DHL Express. Perú. En el año 2001. Y después me he ido moviendo. En otros países. Como Colombia. Argentina. Y hasta que finalmente. Me quedé aproximadamente 12 años. En los Estados Unidos. Trabajando para la oficina diaria. Desde la época. Desde el área de controlling. Y después. En el año 2009. Tuve la oportunidad de llegar a la región de Caribe. Donde fui CFO. Por casi aproximadamente 6 años. ¿Qué me ayudó a mí? Es increíble el valor humanístico. Que uno aprende en las aulas. Que después lo puedes desarrollar. Y entender. Todo aquello que te hablaban. Desde el punto de factor humano. Las motivaciones intrínsecas. Las extrínsecas. Las trascendentes. Y el trabajar con tanta diversidad cultural. Pude aplicar todo aquello que había aprendido. Durante tantos años en la universidad. Además. Fíjense. Es una gran ejecutiva. Además. Tiene una ONG. En Lima. Que recibe a los chiquitos. A las familias de los chiquitos con cáncer. Ustedes saben que un chico pobre. Que va a Lima con cáncer. La mamá no tiene donde dormir. Los hermanitos. Ellos tienen una ONG. Que los recibe. Y les da casa comida. A los familiares de los chiquitos. Que están atendiendo. En el hospital. Con su plata. Y con la de otros amigos. Además de ser una gran ejecutiva. También tiene esa parte. De proyección humana. Muchos valoran en la universidad. La formación humana que damos. Sigamos. Bueno. No. Anterior. Anterior. Nosotros tenemos contactos. Con las grandes empresas. Mundiales. De auditoría. Contabilidad. Finanzas. Consultoría. Siempre hacemos unas semanas laborales. En las cuales. Vienen ellos a exigir. Hasta hace poco. Nuestra gente entraba como practicante. Ahora ya. Dos de estas empresas. Ertham Young. Y. 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 Ertham Young. And Bright Waterhouse. Dicen que van a contratar a la gente de frente. Ya no como practicante. De frente. Contratar. Con un proyecto. Profesional. Siendo estudiantes. Entonces. Esa es una ventaja que tenemos. Y además. Estamos buscando. Tenemos. Tenemos gente. En la telefónica. En el banco. De crédito. Bargortal. Este banco. ¿Cómo se llama? La jefe de riesgo. Del banco. BBA. Boulevard. Vizcaya. BBA. BBVA. Hay otra que es gerente de recursos humanos de una minera. Hay otra que es gerente que es gerente de una mina en Australia. La idea es que cuando uno está en contabilidad y maneja tanta información. Si la sabe hacer puede llegar a puestos muy importantes. Sigamos. Hay un video de la semana laboral. Un pequeño video de una actividad extra. La urna es solo estudio. Cuidado. La formación de la universidad es la vivencia. ¿Pongo el video? El video, sí. Decidí postular a las Big Four porque son las empresas de consultoría y auditoría más importantes a nivel mundial. Te permiten crecer y ejercer una línea de carrera dentro de la misma empresa. Ingresar a una de las Big Four es una meta personal. Gracias al convenio que tiene la universidad con las Big Four puedo postular a una de ellas. Ingresar a una de estas sería una experiencia única. Porque brindan un servicio de calidad a sus clientes, pero sobre todo porque se encargan de formar profesionales íntegros. Creo que me abrirán nuevas puertas a largo plazo para postular a diferentes trabajos. Nos permite hacer línea de carrera desarrollándonos como profesionales en la rama de auditoría y tributación. Cada una de esas firmas tenían un proceso distinto de reclutamiento. Por ende, consulté con mis compañeros y me preparé investigando un poco acerca de estas firmas, sus beneficios y todo lo que nos brindan. He participado desde entrevistas individuales y grupales, como dinámicas grupales, individuales y evaluaciones técnicas que permiten medir nuestro conocimiento. Están buscando conocer las capacidades del postulante, no solo intelectuales, sino también sus habilidades. Desenvolvimiento, cómo se comunica con las demás personas. En mi caso, hice un análisis personal para identificar mis fortalezas y debilidades. Busqué información relevante para estar preparado ante alguna pregunta de los seleccionadores. Me preparé leyendo NIF y NIF, las más importantes. En la entrevista les hablé sobre mi experiencia profesional y académica. Estoy muy feliz porque la UDEP nos da la oportunidad de poder postular sin necesidad de viajar a otra ciudad o país. Siento que es una gran experiencia porque nos va a permitir poder postular a otras empresas, ya que creo que los procesos que se aplican también se pueden aplicar a grandes empresas. Si bien es cierto, no todos los alumnos van a tener la oportunidad de ingresar a las Big Four, esta semana laboral nos prepara para futuras entrevistas laborales. He aprendido mucho, me ha parecido muy dinámica. Aprendes a manejar estas situaciones. Los trabajadores, nuestros graduados tienen unos buenos puestos y buenos sueldos. Les cuento, o sea, ranquea entre las universidades de mejor, más rápida colocación y mejores sueldos de que uno. Y otra cosa importante es la vida universitaria, ¿no? O sea, la universidad no es solo estudios, solo chancar. Inclusive ahorita, las clases por Zoom hay también actividades. No se habla deportivo, el fútbol en cancha, pero hay deportivo por Zoom. Hay juegos, hay concursos de rock, hay de todo, ¿no? Aunque sea no presencial, pero la vida universitaria, ustedes saben que la juventud es muy... Pero cuando regresemos al campus, vamos a verlo. ¿Recuerdas? Yo soy Gachimbo en el 2016 y quiero estar claro. Quiero que sepas que la universidad no es solamente un ámbito académico. No es solamente el control, el prácticas, este, parciales, finales, sustos. Sustos. Sino que hay mucho más. Está la cooperator, las olimpiadas, las distintas actividades que la universidad organiza, los talleres, etc. La etapa universitaria es algo, de verdad, espectacular. Y que, al igual que yo, estoy seguro que ustedes disfrutarán. Yo soy Andrew Atkins y soy vivo universitario. Bueno, eso es lo que quería agradecerle su presencia. Si tienen alguna pregunta, Jorge, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla sobre lo que quieran, ¿no? Si puedo responderle, le respondo. Acá, sí, acá han escrito una pregunta, profesor, de la señorita Selin. Y también hay varias. A ver, paso a leerlas. Primero, la de Vilma. Vilma pregunta, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estudiar contabilidad? Las ventajas es, primero, el poder de la información. Toda transacción que se hace en una empresa pasa por la contabilidad. Entonces, el contador conoce todo lo que pasa en todas las partes de la empresa. Entonces, si es una persona inteligente y analítica, puede lograr influir en el futuro de la empresa y abre un camino hacia la prensa. Yo, miren, yo cuando era chiquito, mi papá era contador. Estudié en colegio en la nocturna, en el San Miguel. Hablo hace muchos años. Tenía yo 10 años. Yo llenaba libros de planillas ahí. El comedor de mi casa era un estudio contable con un montón de libros que llenaban la mano, con las boletas. Y eso pues ya pasó, ¿no? Ahora la contabilidad es todo computarizado. Pero hay muchísimos datos que hay que convertirlos en información. Por ahora se convierte en información contable. El contador te dice dónde ganas, te debe decir dónde ganas, dónde pierdes, cuánto ganas, cuánto pierdes, cuánto hay que pagar el SUNAT, evitar multas, cumplir con las normas internacionales, y ya si vas a la bolsa, cumplir con una serie de requisitos de normas internacionales. Entonces es una cosa muy importante en la empresa. Esa es la ventaja, ¿no? La desventaja tal vez es que es limitado más que nada la parte de finanzas y estrategia. Es difícil que un contador, por ejemplo, sea vendedor, o que un contador te organice la fábrica. Aunque sí te puedes ir, oye, cuidado que en esa fábrica esa máquina está perdiendo plata, lo que sea, pero va hacia la gerencia vía el área de finanzas. Últimamente se ha complicado la pandabilidad porque hay que, y eso está hablando cada vez más de los reportes a la bolsa de valores y a muchas empresas, hay que hablar también del impacto ambiental, del impacto social, y no sé cuánto. Y se va a ir, ya tenemos nosotros un curso que tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Su John Kelly pregunta, buenas noches, ¿podrían explicar lo del fraccionamiento SUNAT? ¿Perdón? Ah, fraccionamiento SUNAT, simplemente que si tienes una deuda y no la has pagado y no la puedes pagar, te hacen un plan de pagos en un plazo determinado o no negociado. Fraccionar es hacer un pago a cuenta, pero ahí te cobran una multa, bueno, si te han descubierto, tienes que pagar una multa más alta, si tú te declaras culpable antes de que te descubran, te cobran menos multa y haces un plan de pagos que se negocian. Ese fraccionamiento, todos esos temas de tributación, hay tres puntos de eso. Inclusive tenemos un pacto, como se dice, un convenio con la SUNAT que los que quieren pueden ir a la SUNAT a trabajar ahí y ayudar a las pymes. Sí. Acá hay otra pregunta, ya es la penúltima por la falta de tiempo. ¿En qué se diferencia contabilidad de economía? Pregunta Celine. Economía, mira, yo soy doctor en economía agrícola, pero cuando me fui a hacer economía, me dijeron de economía, de agrícola tiene la, la teoría económica tiene como dos campos, la micro, que es el consumidor, la teoría del consumidor, la macro, que es la teoría del país, o sea, a nivel agregado, ¿no? Bueno, el consumidor, el productor y los mercados, la micro. Es una ciencia muy potente desde el punto de vista científico. Todos los cursos que he llevado yo, doctorales de finanzas, de marketing, eran pura micro. Y macro no creo mucho, pero ahorita se está discutiendo López Aldeaga de que quiere ser un modelo keynesiano y realmente sí sabe de teoría porque el modelo keynesiano cae para Perú en estas circunstancias. Pero economía es más teórico, es mucho más matemático. Sin embargo, ellos tratan de orientarlo a que sea práctico. La contabilidad es muy específica, es qué pasa en la empresa, dónde ganas, dónde pierdes, dónde puedes mejorar, qué clientes son los mejores, qué clientes son los peores, una serie de información para toma de decisiones. Y la información es poder. Los economistas tienen otra idea, ¿no? Yo digo los de la UDEP porque los de otras universidades son más nerds, son más matemáticos, modelos. En la universidad, si son un poquito más orientados a la empresa, bueno, también puedes trabajar en el Estado, ¿no? pero sí son más teóricos, digamos, acá no, acá es muy aplicado, es muy aplicado en la empresa. Y tenemos, como les digo, en contabilidad muchísimos gerentes de alto nivel. Por último, Ludeña Garcés, Adriana, ha levantado la mano, vamos a permitirle hablar, a ver, para ver si hay alguna pregunta. A ver, Adriana, ya puedes hablar. ¿Estás muteada, Adriana? Activa los micros. Si activas tu micro, puedes hacer tu pregunta. Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. Más que una pregunta, quería saber qué es lo que piensan respecto a que el ciclo pasado vimos sobre que temas relevantes sobre nuestra carrera y encontramos un artículo donde se decía que los contadores rían un 90% de posibilidades de quedar fuera del mercado ya que la inteligencia artificial en un futuro avanzaría extremadamente. Gracias por tu pregunta, Adriana. Gracias. Habría que ver quién dice y bien fácil hablar sobre el futuro. ¿No? En realidad hay un montón de eso mismo que me dices vale para cualquier carrera y para cualquier trabajo manual también. O sea, lo que dice la inteligencia artificial es todo trabajo repetitivo puede ser sustituido por la inteligencia artificial. Todos. La fábrica de carros, ensamblar celulares, todo lo que sea repetitivo lo puede la inteligencia artificial sustituir, digamos, ¿no? Pero lo que no puede sustituir la inteligencia artificial es el criterio, el razonamiento, la... la... el juzgar una cosa, el planear la estrategia para el futuro, el generar los cambios. Eso sí nos lo hace una... Digamos que la inteligencia artificial no te puede planear cómo va a ser el próximo celular. Sí te puede decir que a la gente le gusta abusarlo con la mano izquierda, por decir, la inteligencia artificial te puede decir una serie de cosas, pero cómo hacerlo práctico necesita el trabajo humano. Y en cuanto a contabilidad, indudablemente la contabilidad va a cambiar, pero no es real que va a desaparecer, o sea, ni hablar. Madín yo la veo más poderosa porque va a tener más herramientas, más información, más... Y le estamos metiendo en nuestro plan de carrera más capacidad de interpretar datos, el big data que se llama el tema. Nuestro contador Madín va a ser más poderoso. Es verdad que podrían haberme... Indudablemente, como les digo, yo cuando era chiquito debía tener 10 años, yo llenaba libros de contabilidad a mano, desde las boletas de los obreros de las haciendas que eran clientes de mi papá, iba llenando el libro. Todos mis hermanos llenábamos libros. Eso pues ya murió hace tiempo, no es que la contabilidad murió, eso ya murió hace tiempo. Cualquier empresita del mercado o modelo de fibra que está computarizada ya tiene todo eso computarizado. O sea, eso ya no hay, eso sí ya desaparecieron. Digamos que los, como en el bookie, pero se dice en inglés, pero los llenadores de libros ya murieron hace rato, pero el contador de por sí ni hablaron. O sea, imagínate cómo enfrentarte con la SUNAT, con información a la bolsa de valores sobre tu empresa. Y es más, las nuevas normas internacionales de finanzas que tienen que ver con... Ahora, las NIP son el lenguaje mundial de la información financiera. Lo que nosotros insistimos mucho en la formación de las NIP son las normas internacionales de formación financiera. Es un lenguaje mundial muy estricto y que ya no sólo habla del pasado sino también permite poner un criterio sobre el futuro. O sea, cuando dicen, imagínate que cuando tú haces un alquiler le vas a alquilar tu local a un... a un restaurante que no sabes si va a pegar porque es un restaurante de comida tailandesa en realidad con vikingos. Dices, ¿pegará o no pegará? Entonces, tú podrías poner en tu contrato que... valorizar tu contrato y poner una probabilidad de que no va a pegar, o sea, por si acaso, ¿no? ¿O cuánto vale un camión? Miren cuando a mi suegro en la reforma agraria en la contabilidad decía, hablo hace 50, 60 años, el tractor estaba a un sol, estaba depreciado, pero un tractor que valía 40 mil dólares. Entonces, vino la reforma agraria le quitó su tractor y le digo, ¿cuánto más menos libros? Un sol, toma tu sol. Ahora ya no, ahora la contabilidad ha evolucionado muchísimo y genera valor, valor de, que se llama un valor real, digamos, de las cosas, ¿no? Ha progresado muchísimo. Es verdad, la contabilidad esa antigua ya murió hace tiempo. La realidad del futuro es mucho más rica que la antigua y con las herramientas que le queremos dar a nosotros en nuestro plan de estudios, más poderoso a uno. información es poder. Profesor, hay dos preguntas que han hecho, no sé si es que tenemos que responder. A ver, si por mí sí, o sea, si están cansados, nos vamos. Vale, a ver, aquí pregunta alguien que es anónimo, puso, ¿por qué elegir la carrera de contabilidad? ¿Qué puestos de trabajo es lo que ofrece la carrera de contabilidad en el futuro? Mira, te voy a poner, déjame compartir, porque profesor, justamente Alison pregunta algo parecido, Alison pregunta, ¿cómo qué trabajos me esperan como contadora? Si hubiese habido más tiempo, te ponía, al principio, es bueno entrar a las grandes, a las Big Four, que se llaman las cuatro grandes mundiales, que hacen, son empresas de auditoría en la cual pasas por un montón de empresas. Hay una chica que me decía, yo hasta he visto cómo llenaban la gasolina de los aviones en el aeropuerto. Tienen una serie de experiencias con una serie de empresas mundiales, pero, este, si me dan un ratito, vamos a ver cómo se hace para encontrar acá un archivo. Lo voy a leer 20 gerentes a nivel nacional. Este dato lo sacó una alumna. nomás para que vean dónde están algunos egresados. Max Coloma, CEO de Delosy. Delosy es el dueño, antes solo estaba en Kentucky Fried Chicken, pero ahora es gerente de toditas las tiendas de cómo se llama esto. Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Friday, ¿cómo se llaman esas tiendas? Chili, todas esas tiendas que las manejan. Hidrostal, contador general, es jugador de este chico. Contador financiero de Gallagher, que es bueno. Atroscopco, que es una empresa de servicios en la minería, contadora general. Gerente de Gomi, gerente de Chinalco, estaba en la auditoría, ahora esta chica es gerente de recursos humanos ahora de la empresa. Gerente de auditoría de Newbis, que tiene que ver con las tarjetas de crédito. Gerente de riesgo, Yanina, del Banco Popular de Fiscalía. Trañe Montero, gerente de cumplimiento. Sassir, este Alan Espinosa es gerente fiscal. Sassir, que está haciendo el aeropuerto de Lima, la presión del aeropuerto de Lima. Es una transnacional de construcción. David Treyes, que vieron ahorita en el video, que es jefa de CFO de DHL. Después, Bruno Castillo, que es de Asuntos Públicos, de Sanofi. Sanofi es una empresa transnacional mundial. Otra que es de la TAM, sugerente de impuestos, Banco de Crédito, también gerente de riesgos. Lucelena Manrique, que es gerente de la mina más grande de Australia. Entonces, se puede llegar a puestos gerenciales. ¿Por qué? Porque tiene mucha información. Pero también hay que hacer esfuerzo. O sea, hay que desarrollar todas las habilidades humanas necesarias para la gerencia. Para ser un buen gerente, no basta saber, sino hay que ser buena persona. Líder y preocupar por los demás. Y hay otras virtudes humanas. Y la U trabaja en la parte humana. Bueno, esas son las preguntas. Sí, sí. Hay una más y no ahí nos vamos. Sí, hay una más y ya creo que es la última para cerrar. Sí, ya la última porque nos están japonando. ¿Qué características o habilidades debe tener una persona para estudiar la carrera de contabilidad? De E-mini. No, normal. O sea, cualquier universitario en números es intermedio, digamos. Ahora, les digo una cosa. Cada vez va a ser computarizado el asunto. El hecho que sea computarizado no quiere decir que yo sepa hacer software, sino saber usarlo. O sea, para un taxista, por ejemplo, que maneja un taxi, él no tiene que saber que cuando mueve la llave se prende una chispa, la chispa revienta una bujía, la bujía hace una explosión y el gas de la gasolina revienta el pistón y el pistón mueve una vuelta el motor y cada pistón, no, no, te mueres si haces eso. Tú lo que sabes es manejar carro. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender es a usar las herramientas, no hacerlas. Que no se asusten en la parte computarizada, en la parte de la contabilidad. Ustedes tienen que usarlas y eso lo estamos dando, metiendo cursos extras ahora para los alumnos. Pero no hay que asecrearlas, sino para estar en los de cómputo. Entonces, es una parte, hay que ser analítico para saber sacar conclusiones. No solo ver lo que hay, sino sacar conclusiones. Hay que saber comunicar también, porque hay que ser empático con los demás compañeros del trabajo. Por ejemplo, porque si ves que la empresa, el departamento va a estar perdiendo plata, se va a caer de frente, están perdiendo plata, no sé cuándo, sino algo con gerente de cómo hacemos para ayudarlo, le falle en esta parte. Y es la parte humana también, ¿no? Pero la parte técnica es necesaria. Yo les digo, ¿qué se necesita? Lo único que se dice es estar ahí, estudiar, vivir la vida universitaria, desarrollar virtudes humanas y listo. Lo demás es trabajo, trabajo y más trabajo. Siempre pensando en lo demás. Es el mensaje de la universidad. Mejores personas, mejores profesionales, virtudes humanas y tecnología. Así es. Bueno, jóvenes, disculpen ya, si tienen otra pregunta las pregunto, con mucho gusto, pero ya están cansados. Sí, ya no hay más preguntas. Perfecto, entonces ha sido un gusto, espero que haya, haberles dado cierta información relevante para sus carreras profesionales y sobre lo que está pasando en la sociedad. No se asusten, chicos, hay un cambio en la sociedad, pero ustedes han entrado al celular de frente, por ejemplo, hay varias tecnologías de frente y no tienen que saber de computación ni nada. Agarras, agarras un celular y hacen un montón de cosas que para los mayores se nos complican. Igual va a pasar con las tecnologías para proceso de información. No se asusten. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.